pero cómo están espero que estén súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en este vídeo vamos a ver cómo diagnosticar un problema de una moto en este caso un empire express que no tenga chispa listo entonces en este caso vamos a simular que la moto no tiene chispa como yo debería hacer un respectivo diagnóstico de esta motocicleta cuando no tiene chispa entonces para los que no tienen conocimiento del tema esta moto trabaja con un sistema encendido cdi alimentado con corriente alterna quiere decir que desde la bobina de encendido le transmite una corriente alterna a el cdi vale tiene una bobina captadora la cual es aérea no está aterrizada en ningún momento una bobina de alta tensión y un cable para apagar entonces yo cuando danis diagnóstico una motocicleta que no tiene chispa lo primero que yo hago es revisar efectivamente si tiene o no tiene chispa en este caso el cliente te puede decir no la moto no enciende entonces tú tienes que asegurarte que tenga o no tenga chispa entonces tú para eso quitas el capuchón vean que esto está en mal estado puede ser es el problema vamos a darle start a la motocicleta en este caso esta moto si prende verificar que esté neutro listo está en neutro y vamos a darle start y vamos a ver si tiene chispa y ahí tiene chispa vamos a ver si prende a ver ahí está prendiendo listo más sin embargo esto que está acá está como sulfatado listo ahora lo que yo hago una vez que yo sé que la moto no tiene chispa yo me voy directamente al cdi o sea desde el cdi yo diagnostico el problema de la moto para eso tengo que quitar las tapas laterales quito el sillín y quito el tanque y me voy directamente al cdi y desde el cdi con un multímetro yo voy a revisar las diferentes medidas que tiene la motocicleta entonces saco acá el cdi quito las conexiones quito acá y les voy a explicar paso por paso entonces tenemos un cdi alimentado por corriente alterna lo primero que yo voy a hacer es verificar cuánto voltaje me está mandando la bobina encendido lo puedo hacer tanto en el cdi como en la subida de bobinas que es este cable que está acá entonces sale un cable negro con rojo entra este conector y desde este conector llega acá entonces primero va a revisar la resistencia esa bobina de encendido colocó mi multímetro en 2000 en 2000 ohmios tocó el negro con rojo vamos a hacerlo primero acá así y tocó el verde que viene haciendo masa y verificó la resistencia que tiene una resistencia de vamos a ver esto está loco entonces si es el multímetro o es el cable va a cerrar el switch vean que cuando yo cierro el switch 285 ohmios cuando yo abro el switch 600 700 300 400 entonces vean ese problema que está ahí listo cierro el switch 285 ohmios voy a medir el voltaje alterno colocó en 200 voltios alternos normalmente la bobina encendido en la resistencia debe estar entre 300 a 600 ohmios aquí está por debajo de 300 ok para que lo tengan en cuenta y colocó en 200 voltios alternos y abre el switch voy a darle start a la motocicleta para ver cuánto voltaje alterno produce 60 voltios dándole al motor de arranque vamos a ver con la patada cuánto produce 55 voltios vamos a ver 29 otra vez 64 voltios listo entonces en este caso esta bobina encendido para mí está deficiente porque una bobina encendido debe de pasar los 100 voltios alternos listo ya por tenemos un problema ahora vamos a medir la resistencia de la bobina captadora agarro las puntas del multímetro las colocó una en el verde blanco otra en el azul blanco y veo que me marca una resistencia de 153 ohmios el rango de esta bobina captadora debe estar entre 120 a 180 ohmios listo y colocó el tester en 2000 milivoltios y voy a darle start entonces la bobina mandó un pulso ese pulso se va a ver en unos números y se van a ir vamos a ver 05 vamos a bajarlo para tener la mejor lectura vamos a ver acá 200 milivoltios 3 y se va 3.7 y se va entonces puedo decir que el pulso de la bobina captadora está llegando y la resistencia está dentro del rango ahora me voy a ir voy a revisar que le llegue una buena tierra entonces para eso tocó el verde colocó el tester en 200 ohmios y tocó un tornillo lo más cercano a cero entonces vean que aquí me marca una resistencia de 3.7 1.7 bueno es que el switch está abierto cuando el switch está abierto la batería entra en contacto con el sistema eléctrico puede dar una falsa lectura listo entonces aquí tenemos una resistencia de 0.8 ohmios vale es la misma resistencia que creo que tienen las puntas del multímetro vean las puntas del multímetro 0.7 ohmios aquí 0.8 entonces la masa está llegando en perfecto estado entonces ya revisé la bobina ha encendido pues ya sabemos que tiene la resistencia baja está por debajo de 300 y el voltaje nos llega a 100 voltios por ahí hay un problema tenemos la bobina captadora en perfectas condiciones porque nos manda un pulso y la resistencia está dentro del rango la masa está bien vamos a revisar la bobina de alta tensión entonces ella tiene un primario de un secundario el primario va a ser entre el verde con amarillo y tierra vamos a ver debe marcar entre 0.5 a 1.5 vale aquí nos está marcando 1.1 1.1 ohmios vale pero si las puntas del multímetro tienen 0.7 vamos a ver las puntas del multímetro acá las puntas de multímetro tienen 0.7 y el primero me está marcando 1.1 1.0 1.0 menos 0.7 a 0.3 ya por allí el primario de esta bobina de alta tensión está debajo listo la idea es que esté por encima de 0.5 ohmios ahora vamos a medir el secundario para eso colocamos en 20k y agarramos quitamos el capuchón y tocamos la salida donde va el cachimbo o el capuchón y vemos que tiene una resistencia de 4440 ohmios esto está dentro del rango ya que el rango debe estar entre 2500 hasta 7500 ohmios depende del fabricante si ya tú quieres saber la resistencia específica que trae la bobina de alta tensión revisa el manual listo entonces llegó que la bobina primario estaba debajo del rango y el secundario está por 4400 está dentro del rango listo entre 2500 a 7500 hay una prueba que yo nunca la he hecho la voy a hacer en este vídeo primera vez que la voy a hacer porque la vi en otro vídeo donde miden el voltaje que sale de la bobina de encendido entonces lo colocan en 200 voltios directos ojo colocan en 200 voltios directos conectan el cdi va a conectar el cdi por acá conectan el cdi y vamos a ver cuánto voltaje nos bota colocó una masa cuánto voltaje directo nos vuelta a la bobina de alta tensión por el secundario colocó en voltaje directo primera vez que lo hago vi un vídeo que lo hicieron voy a ponerlo en práctica ver y vamos a decir un voltaje alterno un voltaje directo entonces voy a darle vean que llegó 199 y se fue va a colocarlo en 1000 vamos a ver no no lo lee se va de una vez vamos a colocarlo en 200 otra vez entonces vean que este tester no nos lee esa medida de voltaje al voltaje directo que saca por acá yo vi que lo colocaron en 200 voltios directo y le marcaba 40 voltios por ahí vamos a ver nada vamos a ver por acá o sea la lectura supera los 1000 voltios listo madre por acá en alternos entonces la lectura supera los 1000 voltios por eso aparece la rayita de la i pero entonces si está mandando un voltaje alterno con el cd conectado un voltaje directo perdón entonces una vez yo reviso la bobina captadora la bobina de encendido la masa la bobina de alta tensión primario y secundario por último yo reviso o descarto que sea el cable negro con blanco este cable negro con blanco normalmente nos manda una masa cuando cierro el switch entonces vean esto allí no marca nada cierto pero cuando yo cierro el switch llega la masa al cd y ahí no va a tener chispa ahora el switch se va a la masa puede prender la moto cierro el switch y la masa llega entonces qué pasa en algunos casos el switch está cerrado y lo abren y sigue llegando la masa al cd y por ende no va a encender recuerden que ese cable del switch viene de acá del switch va a este cable que está aquí atrás se retorna y llega al cdi listo porque va aquí atrás porque recuerden que aquí tienen la conexión para instalar una alarma y la alarma necesita apagar la motocicleta entonces ese sería el diagnóstico de un sistema encendido de una motocicleta china o una motocicleta eka express 150 el cual le revisamos los diferentes componentes eléctricos que intervienen en ese ahí entonces si yo determino que la bobina de encendido está en perfectas condiciones que la bobina captadora está en perfectas condiciones que la bobina de alta está en perfectas condiciones que el cachimbo vamos a ver el cachimbo o el capuchón que en este caso debería de marcar lo más cercano a cero no sé dónde lo dejé a bueno está allá entonces vámonos por acá y vamos a ver cuánta resistencia nos marca el cachimbo toco por acá 200 ohmios no nos marca lo suba 2.000 no nos marca lo suba 20.000 y vean que este cachimbo nos está marcando 4.900 ohmios entonces por acá yo marcel palacio según mi experiencia digo que este cachimbo este capuchón tiene una resistencia muy alta por ende puede afectar el sistema de encendido en la chispa porque lo digo porque normalmente con las motos que he trabajado lo ideal es que esté lo más cercano a cero ya cuando la moto empieza a presentar fallas la resistencia del capuchón o el cachimbo empieza a subir mucho listo entonces problemas de esta motocicleta haciendo el diagnóstico ella tiene chispa y aprende pero lo que resulta es que la bobina de encendido no produce la suficiente corriente alterna está llegando a 60 voltios alternos y el cachimbo tiene una resistencia muy alta además de eso el primario de la bobina de alta tensión tiene una resistencia muy baja entonces son diferentes problemas eléctricos que tiene la motocicleta el que puede afectar la chispa entonces si yo reviso todo eso y me di cuenta de que todo está en perfectas condiciones lo último que yo hago es descartar el cdi listo entonces si tú tienes una motocicleta de estas motos chinas o una k-express 150 y tiene problemas con sistemas encendidos lo último que tú debes aceptarle a una persona que te diga cambia el cdi es que cambia el cdi es decir primero que revise los demás componentes porque qué pasa que te hacen comprar un cdi y resulta que el cdi no es entonces para eso se hacen estas pruebas ok vamos a conectar acá vámonos allá y vamos a ver la chispa de la motocicleta en este caso tenemos a los perros mecánicos acá y vamos a ver la chispa de la motocicleta qué color vendría haciendo esta chispa colocamos acá vamos a darle start estamos a prender sin acelerar vale entonces vean vamos a darle otra vez no quiere prender pero ya tiene chispa bueno es que no tiene gasolina tampoco por eso no aprende pero tiene chispa listo entonces la chispa está pero encontramos diferentes problemas con el sistema de encendido utilizando el multímetro listo así yo reviso un sistema de encendido cuando una moto no tiene chispa de una motocicleta eka express 150 si el vídeo te gustó experto recuerda darle like compartir suscribirte activar las notificaciones y si tienes alguna duda alguna pregunta con respecto a esta motocicleta estoy sacando una serie de vídeos los cuales puedes comentar en los comentarios que te gustaría saber sobre esta motocicleta vale entonces nos vemos en un próximo vídeo experto